¡Vamos a bailar! 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 Por el sol, por el sol, por el lugar mío señal Usted va a la mar, por la guerra va ¡Oye! ¡Ariquín! ¡Ana, na! Sin sabe más, si malo 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 Un gaga un gano, un gano, un gano Sin sabe más, si malo Yo me tomo a improvisar Para tocarse ahora con la gente en mi casa Ahora viene a la banda a cantar La cintura Para abajo, para abajo, para arriba, para arriba Ay, 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 conlova Ay, 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 conlova Mueve la cintura, mueve lo nena Mueve lo río con esa gozura Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve una cintura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!